Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitar este canal. Pues hoy venimos con otro video tip de todo un poco, en donde les vamos a mostrar una serie de jabones para lo que es el lavado de la ropa. Como podemos ver, y estamos viendo mucho esto, ¿para qué? Para que la ama de casa se ayude con este tipo de tips. Y para que vea que tipo de jabones líquidos hay hoy en el mercado. Como podemos ver, ya son muchas variedades en el mercado. Y lo que vamos a hacer a continuación, les vamos a ir mostrando a ustedes los jabones para ver cuáles conviene y cuáles no. Aquí yo me encuentro con lo que es el jabón líquido, que es el Foca. Lo cual es uno de los jabones de menor calidad en lo que son las marcas. ¿Por qué? Porque hay de mayores calidades que te llegan a costar mucho más caros, que usan tecnologías más avanzadas para poder lavar la ropa. Pero hay compañías que también están dando lo que es de qué hablar, sin un nombre válido, como nada más es venta al público ahí, lo que es en la hora. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a comparar lo que es este jabón Foca con el jabón de Grappalo, que es el que tenemos aquí de este momento. Como podemos ver, este jabón es un detergente líquido para la ropa de color, la cual nos garantiza una limpieza profunda en este tipo de ropas de color. Bueno, en este aspecto, vamos a suponer aquí que este jabón líquido Foca tiene un costo de 39 pesos, casi 40 pesos. ¿Por qué? Porque es líquido, entonces según aquí rinde mucho más lavados de ropa y todo eso. Entonces ya es la actualidad, ya en estos tiempos ya se usa más lo que es el líquido que lo que es ya el polvo. El polvo, si no se sabe manejar, pues llega a dejar manchas blancas en la ropa, lo cual por eso es que las compañías empezaron a sacar sus jabones líquidos para que no hiciera este tipo de cosas. Bueno, ahora, este jabón tiene un costo de 40 pesos y este de 5 litros de la marca Grappalo tuvo un costo de 98 pesos, lo cual contiene 5.5 litros de jabón líquido, el cual ya lo hemos probado y resulta que está saliendo perfectamente bien. Lo hacemos también por la economía, ¿sí? Cuando nosotros compramos jabón de este y nos sirve bien, pero resulta que, pues lógicamente, que luego a veces no tenemos economía para estar comprando jabones más caros, pues lógicamente que hacemos compras de otro tipo. Pero también igual existe la duda por si llegara o no llegara a funcionar el otro jabón más económico. Les voy a contar un poquito de esto. Este Grappalo ya lo probamos y está súper bien y nos está dejando la ropa limpiecita, entonces no nos daña las telas ni nada de eso, simplemente es por el hecho de que a veces no hay economía para eso. Entonces, este Grappalo nos llega a rendir mucho más lavadas que este mismo. Y supongamos, vamos a hacer un detalle aquí en una pausa que les vamos a dar, cómo y cuánto te gastarías comprando todos los litros que tiene este al costo de este. Y vamos a ver la diferencia, ¿ok? Después, posteriormente, vamos a empezar y vamos a probar qué jabón deja mejor espuma y deja más lavado en lo que es la lavadora de LG de aquí de todo un poco, ¿ok? Bueno amigos, vamos con los videos para ver cuál es el mejor jabón y vamos a lavar en la chencha. ¡Vamos con los videos! Bueno amigos, pues aquí vamos a ver lo que es un dato muy curioso y lo que es la comparación de los precios de los dos detergentes, ¿no? El detergente líquido del Foca tiene un costo de 39 pesos, ¿no? Lo cual nos rinde un litro. Ahora, si hacemos la cuenta de 5 litros por 39 pesos, nos da un resultado de 195 pesos. Si nosotros comparamos los 5 litros en la comparación del Grad Value que estamos haciendo. Ahora, en este aspecto tenemos el detergente Grad Value, el cual nos tiene un envase con 5.5 litros de jabón líquido por solo 98 pesos. Entonces, aquí es más que evidente que el ahorro es muy, pero muy visible. Entonces, si hacemos la cuenta 98 entre 5.5, nos da un resultado de 17.8 pesos. 17 pesos con 8 centavos, ¿no? Lo cual es una gran diferencia. Si te compras el líquido Grad Value de 5.5 litros, te saldría un ahorro de 97 pesos, ¿no? ¿Qué cosas, no? Entonces, es así como nosotros vemos en este aspecto. Lo volvemos a repetir. No es para que cambien el jabón, es para que hay veces que no tenemos economía. Si nosotros nos gusta un jabón como el Foca, como el jabones que nosotros usamos así, uno más caro, uno más barato, dependiendo el uso que le demos, pues literalmente que no lo vamos a cambiar así nada más. Simplemente es para ver lo que es la diferencia y por si un día nosotros no llegáramos a tener dinero para comprar ese tipo de jabón, pues está esta otra opción que nos puede rendir mucho más mientras salimos de lo que es la crisis. Bueno, vamos con el siguiente video. Bueno, queridos amigos, pues ya estamos aquí y ya vamos a hacer lo que es el lavado con la ropa. ¿Ya se fijaron cómo cuesta de una a otra haciendo las cuentas? ¿Verdad que sí es una gran diferencia? Pero lógico, les vuelvo a repetir, o sea, es nada más para que luego a veces no tenemos mucho dinero y le podemos meter este tipo de jabones, ¿ok? Es nada más, es un consejo, no les digo cámbienlos, ¿no? Simplemente es para poder ahorrar cuando nosotros no tengamos dinero, podemos usar este tipo de cosas, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo sirve uno con otro. Para ver, vamos a empezar a lavar en la chencha. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer a continuación es vamos a meter una ropa a lavar para que veamos cómo hace una espuma y un lavado una y otra. Lógicamente, el detalle de hacer esto es como para comprobar de que las dos están trabajando bien, pero al momento de comprarla puedes comprar el otro, ¿no? Vamos a ver. Vamos a echar lo que son las sábanas para poder ver qué tanto nos genera de lavado. Estábamos a echar esta sábana y, pues, dice que es ropa de color, ¿no? Vamos a echar estas también para poder ver cómo está este detalle. Vamos a hacer dos lavados completos. Entonces, la primera centrifugada va a ser para uno y la otra centrifugada va a ser para echarle otra vez. Van a ser dos lavadas para poder generar los dos mismos, ¿ok? Aquí en el detergente, pues, vamos a echarlo para que veamos que aquí va. Y vamos a echarle el primer jabón que es el foca para checar cómo está este problema. Vamos a echarle así. Ahí está. Con ese le echamos un poquito más, ¿no? Listo. Y vamos a empezar a ver cómo es que se distribuye dentro de la misma ropa. Vamos a prenderla y le vamos a poner en fuzil, le vamos a poner en nivel de agua, que sean unos cuatro para que no sea mucho, cinco. Y le vamos a poner play. Y nos va a empezar a echar lo que es el agua. Ahí está. Y ya está empezando a lo que es meter el jabón, ¿no? Completamente. Bueno, lógicamente va a ser un video muy largo si lo dejamos así. Vamos a pausarle y ya cuando esté lleno y empiece a lavar, ahí lo que vamos a hacer es vamos a ver cuánta espuma nos hizo y vamos a palparlo con lo que son las manos, ¿ok? Os vuelvo a repetir. El detalle es checar, ver qué jabón es el que... o sea, que los dos sirven bien para poder lavar. Bueno, amigos, como podemos ver, ya se llenó y ya está empezando a lavar ahorita. Y es por eso que estaba empezando a sonar la alarma. Aquí tenemos la alarma que dice DE, que está la puerta abierta. Vamos a checar más o menos cuánto de agua tiene, cuánto jamón, así lo para echarle un poco más porque... Como podemos ver, se hizo algo de espuma en lo que es el foca, pero ahora le vamos a echar un poquito más. Ahí está. Ahora vamos a cerrar y vamos a empezar a ver cómo lava. Ya cuando esté lavando y cuando ya vemos la consistencia del jabón es cuando nos vamos a dar cuenta de la efectividad de nuestro jabón líquido, ¿no? En este aspecto lo que es el foca. Este también igual nos han dicho que lo podemos inclusive combinar con otro tipo de jabón, también en polvo, para que así sea una mezcla entre lo que es el líquido y el polvo para que así sea una mejor lavada. Entonces, ahorita ya lo que vamos a ver es cómo es que empieza a lavar. Hay veces que no llega a ser mucha espuma, pero sí el accionamiento del jabón es lo que hace que quite la madre de la ropa. Ok. Vamos a ver, vamos a ponerle pausa, porque eso sí ya sería lavar. Como podemos ver, el jabón hizo mucha espuma. Ah, mira, se parece una cara ahí. Hizo mucha espuma y está lavando ya ahorita. Vamos a checar cómo está la ropa. Y huele bien, o sea, el foca huele bien, o sea, no tiene mal olor. Y ya nos hizo espuma y ahora sí ya considerablemente ya nos está lavando perfectamente bien. Ok. Bueno, vamos a lavar este primer set y nos vamos a pasar al segundo donde está lo que es el, este, ¿cómo se llama? Para echarle el jabón el otro. Ok, amigos, como podemos ver ya acabó el primero. Y pues sí nos deja un olorcito bien. Pues no lo pueden oler, ¿verdad? Pero sí deja, este, lo que es, este, la ropa limpia, o sea, literalmente, porque, pues, lógicamente es un jabón. Pero ahora le vamos a dar una lavada con el otro, este, jabón. Ok. Vamos a usar lo que es este nuevo suavizante de telas, ¿no? El Grad Baloo, que ya estaba ahí nada más que, pues, la gente todavía no lo conoce muy bien. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a usar este, vamos a ver, vamos a echarle así, eso es. De hecho, este también lo usan mucho en lo que son las lavanderías y vamos a checarle, ahí está. Ahora vamos a ver cuánta espuma nos hace este para que vean el detalle. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a prenderlo y vamos a darle nada más lavado, lavado. Bueno, vamos a ponerle 5 de agua igual y le vamos a poner play. Y vamos a empezar a ver el detalle de la espuma de este, este, jabón en líquido. Como podemos ver de entrada ya empezó a ser espuma y es bastante, un poquito más. Y, lógicamente, bueno, también vamos a checar que queda un poquito de residuo del otro jabón. Pero, este al momento del contacto con el agua y con el, y con el golpeteo empieza a ser espuma. Vamos a meterle un poquito la cámara para que vean. Y así es como empieza a ser. Ahora vamos a dejar que, que llene para que empiece a lavar. Y vamos a ver cómo empieza y cómo hace nuestro lavado y nuestro, este, limpiado este jabón. Ahora, en este aspecto, hay personas que lo llegan a usar inclusive hasta para lavar, este, ahí en lo que son las lavanderías. Y mi mamá, este, trabaja en una lavandería y me recomendó este jabón. ¿Por qué? Porque un día que no, que ya no tenía jabón del otro, le puso de este. Y créanme que las, las, las ropas quedaron igual que el otro jabón, o sea, perfectas. Entonces, cuando ella me dijo que costaba mucho más, ese que le metían los jabones, pues, lógicamente que, pues, sí se sintió la diferencia del costo, ¿no? Ahora, en esta presentación, ahí está la de Gradvalu, que es el detergente líquido, que es el de 5.5 que les acabamos de decir. Y es este de aquí. Este está chido, o sea, por 99 pesos, ¿cuántas lavadas te hace? Pero también está el otro, que es también de la misma marca, que es este que está aquí. Este jabón tiene, rinde hasta 93 cargas, si se dan cuenta acá abajo, ¿sí? Y tiene 7 litros de jabón líquido. Podemos ver. ¿Saben cuánto cuesta este? Cuesta 117 pesos en la horredad. Y si hacemos la cuenta que hicimos con el jabón, este, foca, pero en 7 litros, imagínense el ahorro que nos estaríamos dando si nosotros compráramos de una vez el de 7 litros en 117 pesos. ¿Cuánto nos gastamos en jabones al momento de lavar en la semana? Es un dineral, nada más que nosotros, este, vamos comprando litro tras litro tras litro tras litro, pues, porque no, este, no contamos con el suficiente dinero para comprar 5 o 6 litros de jabón. Pero si nosotros ahorráramos un poquito de dinero y nada más compraremos de trancazo lo que es el jabón líquido de Gradvalu, los de 117 pesos, nos aguantaría para 3 lavadas, para 93 lavadas, 93 cargas de que va a estar lave y lave y lave. Ahora, tú mismo haz la cuenta de cuánto te habías, este, ¿cómo se llama?, gastado en lo que son jabones de un cuarto, de medio kilo, de un kilo, cuando hay dinero y así sucesivamente. Entonces, das la cuenta, 7 litros de jabón por los jabones en polvo o en líquido que has comprado para poder hacer tu lavado. Y vas a ver que eso va a ser una gran diferencia. Yo sé que hay veces, muchas personas dicen, no, es que ahorita por lo rápido me voy a traer un jabón de un cuarto, ¿no?, de medio. Ya son 18 pesos, 20 pesos, dependiendo la marca. Y sin embargo, nosotros agarramos un día y vamos y compramos el jabón ahorrera y compramos esa marca en 117 pesos, nos va a durar para mucho tiempo y se va a ver luego luego el ahorro en ese aspecto. Vuelvo a repetir, esto es para checar lo que es la economía de nosotros ahorita que tenemos un poquito de crisis en lo que se hace bien el cambio. Entran los chamacos a la escuela, hay que trabajar, hay que gastar para esto y gastar para eso, ¿ok? Bueno, en este aspecto se lo recomiendo, ¿ok? Bueno, vamos a checar este detalle y vamos a ver cuánto nos empieza a lavar y qué espuma nos hace. Vamos en un corte y regresamos. Ok, amigos, y como podemos ver ya se llenó la mitad donde le habíamos dicho que es el número 5 y la espuma es igual de incandescente, ¿sí? Como podemos ver también igual, la espuma está haciendo su efecto para lo que es el lavado de la ropa. Y no es algo así que digamos que sea uno más que otro, sino simplemente por la economía estamos viendo en este aspecto. Vamos a suponerle que le echamos un poquito más de jabón. Vamos a checar este, que está muy bueno. Vamos a ver si se puede. A ver, este. Vamos a ponerle pausa. Vamos a estrenar este, ¿qué les parece, no? Porque quiero ver su dispensador que tenía acá. A ver, vamos a ponerlo acá de este lado. Y lo vamos a poner así. Nada más para que vean este dispensador que tiene. Es lo que me gustó de este. A ver si sale de volada, ¿eh? Este, al momento de que lees esto, ¿no? Y agarras y empiezas a salir así. Y miren lo fácil que es llegar. Vamos a echarle hasta acá. Y este es el dispensador, miren. Aquí ya te dice cuánto quieres echarle de, ¿cómo se llama? De jabón para poder seguir con eso. Miren, qué práctico nada más. Si me entienden, entonces por eso es que está chido. Vamos otra vez nuevamente. Y lo ponemos. Ya en este aspecto. Vamos a echarle. Le echamos aquí para que... Ahí está. Y ya nomás le damos otro. Ya está. Como ven, lo práctico. Es muy bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dependiendo de la ropa que tú vayas a echar a lavar. Y para que quede bien, ¿ok? Y ahí está. Entonces, sí les puede funcionar este tipo de jabón. Ya lo hemos probado y todo. Y está funcionando. Entonces, ese es el detalle de estos jabones, ¿ok? Está muy recomendable para que ustedes puedan usarlo en este tiempo de economía, ¿ok? Bueno, pues ahí está, miren, queda demostrado que también está sirviendo bien. La ropa está saliendo súper limpia y está teniendo un aroma muy agradable del jabón, ¿ok? Vamos a ver para que vean cómo está. Y pues bueno. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de la comparación de los detergentes, cómo se lavan las lavadoras, cómo se le echa. Y si se podrán dar cuenta, este en este detalle ya no hace lo que es el manchado porque ya no usamos el polvo, ¿no? Entonces, el puro líquido nos hace esa espuma de volada y ya no se queda impregnada en la ropa para que quede así como polvosa, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de los jabones líquidos, la comparación, cuánto cuesta. Y no se olviden de suscribirse a este canal que seguiremos subiendo más videos para este tipo de cosas, de situaciones para las amas de casa, ¿ok? Aquí, en lo que es en el canal de todo un poco. Saludos, bye bye y hasta la próxima.